Guyana y Venezuela evitarán el uso de la fuerza en su disputa por el exequivo. Así lo establecieron el jueves ambos países tras una reunión realizada en San Vicente y las Granadinas. Acordaron que ambos estados se abstendrán, ya sea por palabras o hechos, de escalar cualquier conflicto o desacuerdo que surja por controversia entre ellos. Los dos estados cooperarán para evitar incidentes en el terreno propicios para la tensión entre ellos. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Guyana, Irfan Ali, acordaron también volver a reunirse en Brasil en tres meses. El gobierno de Georgetown sostiene que la controversia territorial debe resolverse en la Corte Internacional de Justicia, cuya jurisdicción es desconocida por Venezuela. No hay ninguna retirada de Guyana por parte de Guyana en asegurando que este asunto es determinado por la ICJ y que el resultado de este asunto de la ICJ sea respetado por todo. Ambos países reclaman como propio el Esequibo, una zona de 160.000 kilómetros cuadrados rica en petróleo y en recursos naturales que actualmente administra Guyana. La disputa se recrudeció en 2015, luego de que la petrolera estadounidense ExxonMobil descubriera grandes yacimientos de crudo. Venezuela acusa a Guyana de dar concesiones en aguas marítimas por delimitar y el pasado 3 de diciembre celebró un referendo en el que se aprobó otorgar licencias de la estatal petrolera, crear una provincia en la región y dar la nacionalidad venezolana a sus habitantes.